¿Qué es la solidez que tiene nuestro sistema económico? Se tiene que seguir desarrollando este modelo, pero con especial énfasis, por ejemplo, en inversión productiva, en apoyar a las pequeñas y medianas empresas, en utilizar, por ejemplo, el sistema de compras públicas como un sistema de desarrollo nacional para incentivar el empleo y la mano de obra uruguaya. Hay que fortalecer a las empresas públicas. Lo que hicimos el otro día fue aportar un documento a esa discusión. El Frente Amplio estaba muy en una discusión, únicamente las precandidaturas, pero para nosotros, para nuestra organización en esta etapa, es fundamental discutir el programa. Lo que pasó el otro día en Brasil, donde Bolsonaro salió, fue el candidato más votado. Y bueno, eso nos tiene que hacer pensar, porque en el programa que estamos armando, estamos hablando de la centralidad del Mercosur. En el propio documento que nosotros estamos proponiendo, estamos hablando de que tenemos que seguir fortaleciendo mucho la interacción regional con una perspectiva de también trabajar sobre otros mercados. Pero todo eso hay que hacernos pensar. Y bueno, en este tiempo que nos queda, es lo que estamos proponiendo. El presidente del Banco Central renuncia, hay una nueva precandidatura. ¿Cómo lo ve el movimiento de participación popular, teniendo en cuenta que ustedes todavía no definieron el tema? La definición que teníamos es a respaldar a todos los compañeros que se presenten y que tengan una trayectoria frente amplista. El compañero Mario Vergara es un compañero que tiene una gran trayectoria frente amplista. Ha estado del año 2005 a la fecha en lugares de mucha responsabilidad. Y bueno, vemos con buenos ojos que se presente junto a otros compañeros.